Estamos terminando este 2013, pero ya tenemos una noticia que va a marcar el inicio de este 2014. El 27 de enero se va a conocer la decisión que tomará la Corte Internacional de la Haya en torno al litigio marítimo entre Perú y Chile. Mientras en la ciudad peruana de Tacna, ese día será feriado, en Chile el gobierno tiene agendadas varias reuniones en los días previos a esta decisión. Para profundizar en este tema, queremos conversar a esta hora con el miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado del PPD, Jorge Tarut. Diputado, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este último día del año, viendo ya cuáles son las cosas que marcarán la agenda de este 2014. Muchas gracias por la invitación. Diputado, bueno, primero, ¿qué le parece que en Tacna se haya decretado feriado para el 27 de enero, dándole tiempo a la ciudadanía a salir a las calles, a ver pantallas gigantes, el resultado de este fallo? ¿Qué indica esa señal política que ha dado el gobierno peruano? Bueno, esa señal política que está dando el gobierno y la autoridad peruana es una señal de triunfalismo. Cuando usted ve el Twitter que envió ayer el expresidente Alan García, en donde dice que vamos a celebrar un gran triunfo en la Haya, entonces uno se pregunta si la clase política peruana está subiendo tanto las expectativas, uno se pregunta, ¿tienen información que se haya filtrado de la Corte de la Haya? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué se responde? Bueno, me pregunto si es que ellos no tienen información, porque mostrarse tan triunfalistas, tan seguros, y si después suponga si usted no es así, que haría muy mal toda la clase política. Alan García, que pretende volver a la presidencia, el propio Alejandro Toledo. Entonces, ¿tienen alguna información? Al parecer parece que tienen alguna información. Nosotros no la tenemos. ¿Cómo podría haberse filtrado parte o el fallo de la Haya a través del juez Adoc? Bueno, derechamente se lo contesto. No se olvide que Perú nombró un juez, que es un juez francés. Y por lo tanto, si ese juez hizo alguna filtración, para que se muestren tan, ¿no es cierto?, seguros de que van a ganar, bueno, lo vamos a ver en el momento del fallo. Pero realmente este triunfalismo me parece que están exacerbando los ánimos. Si usted ve algunos diarios peruanos, realmente son inaceptables. El diario La Razón, el diario Men. Bueno, que son diarios clásicos que siempre han tenido sus titulares. Pero igualmente están agitando esta situación. Y en Tagna, que es la ciudad que está en nuestra frontera, esto de tener pantallas gigantes en las calles, ¿no es cierto?, declarar feriados, a mí me parece que no es prudente. ¿Debería ser lo mismo en Chile? No, en absoluto. En absoluto. Nosotros tenemos que tener mucha tranquilidad. Ciertamente que todos vamos a estar pegados al televisor viendo, ¿no es cierto?, cuál es la sentencia del próximo 27. Hay un interés nacional con respecto a ello. Pero no tenemos que hacer ninguno de este tipo de actos como los que están planificando en el Perú. Ahora, la cautela de Chile, o tal vez el pesimismo que se ve en algunas autoridades, en usted mismo, como me estoy notando aquí, ¿se debe también a que se conoce parte de lo que podría ser el fallo, o es solamente, se debe al triunfalismo peruano? Bueno, en primer lugar, el triunfalismo peruano. Y en segundo lugar, hay varias alternativas. Hay tres alternativas fundamentales. La primera es que se respete el estatus quo, y por lo tanto las cosas siguen igual. Se respetan los tratados del 52, del 54, y por lo tanto el paralelo continúa siendo, ¿no es cierto?, el límite marítimo respetado durante 60 años por el Perú. Si hay un cambio, puede haber un cambio en el paralelo, que se acoja, ¿no es cierto?, la pretensión peruana de que existe un llamado a punto concordia, y por lo tanto a Chile le bajan el paralelo, usted pierde 40 kilómetros cuadrados de mar. O lo que pide el Perú, que es una línea, ¿no es cierto?, viceactriz, es decir, equidistante. ¿Y eso qué significa? 35.000 kilómetros cuadrados de mar que Chile podría perder. O sea, esas son las alternativas. Y esas las conocemos desde el día primero. Exacto. Y el Perú lo que espera... Que teníamos todo que perder y poco que ganar. O sea, si se mantiene el estatus quo, es un gran triunfo. Si se modifica en algo, ya es un punto de pérdida para Chile. Efectivamente. Es una derrota para Chile. Pero lo supimos siempre. La pérdida de un metro cuadrado es una derrota para Chile. Lo supimos siempre. ¿Usted llama a los chilenos a estar todos detrás de la decisión del presidente de la República, quien ha dicho que se va a acatar el fallo cualquiera que este sea? Mire, yo he hecho una propuesta. Yo creo que si tenemos una decisión lesiva para Chile, que no respeta los tratados vigentes del 52 y del 54, y que reparte en forma salomónica... No, no, no va a tener que hacer una interrupción porque...